¿Cómo te aporto en los grupos de investigación? Creería yo que estar en ellos y aprovechar que la universidad da esas oportunidades es lo mejor, para uno no solamente salir al campo laboral en nada, sino con una base de lo que uno puede hacer. Inicialmente siendo buen estudiante, porque la educación superior también está soportada por diferentes agentes, tanto los profesores, estudiantes, administrativos. Claramente sosteniéndola, es decir, saliendo de las marchas, cero violencia así, pero sí siempre poniendo en alto lo que queremos para nosotros, para así poder sostenernos aquí. Mi aporte es siendo idóneo, transparente y claro y responsable en mis responsabilidades como docente hacia los estudiantes, buscando que ellos tengan una educación de tipo integral.